Los miembros de las juntas receptoras del voto son los garantes de la democracia. Su aporte ético y cívico ratificará el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas en la jornada de votación del próximo 7 de febrero de 2021. Por la trascendencia que esta tarea tiene para la plena vigencia de la democracia, el Consejo Nacional Electoral, a través de las 24 juntas provinciales electorales y la Junta Especial del Exterior, mediante sorteo aleatorio con la presencia de notarios públicos, designaron a 272.853 integrantes de las 38.979 juntas receptoras del voto que se instalarán en todo el Ecuador, y a las 4.410 personas de las 936 juntas receptoras del voto de las tres circunscripciones especiales del exterior. Para la designación de los miembros de las juntas receptoras del voto, el Consejo Nacional Electoral priorizó los siguientes criterios de selección. Estudiantes de instituciones de educación superior. Empleados privados con título profesional. Servidores públicos con título profesional. Empleados privados bachilleres. Servidores públicos bachilleres. Ciudadanas y ciudadanos residentes en zonas rurales, juntas de agua, asociaciones y cooperativas agrícolas o ganaderas. Ciudadanos del Registro Electoral. Del total de integrantes de las juntas receptoras del voto designados a escala nacional, el 78% son estudiantes universitarios. Los seleccionados serán notificados por correo electrónico y de manera presencial en las zonas rurales de difícil acceso entre el 10 de noviembre y el 24 de diciembre de 2020. Adicionalmente, a partir del 13 de noviembre, el órgano electoral pondrá a disposición de los ecuatorianos la aplicación CNE App para los sistemas operativos iOS y Android, donde cada persona podrá conocer si integra una junta receptora del voto, así como su lugar de votación. Las juntas receptoras del voto son las mesas electorales que funcionarán en los diferentes recintos únicamente el día de las elecciones y se encargan de recibir el sufragio de los ciudadanos, entregar los certificados de presentación o votación a los sufragantes y efectuar el conteo de los votos. Adicionalmente, las juntas receptoras del voto deberán remitir las urnas, los paquetes y sobres electorales a cada una de las juntas provinciales electorales con la protección de la fuerza pública, entregar copia del acta certificada o los resúmenes de resultados a las organizaciones políticas y a los candidatos que los solicitaron o a sus delegados debidamente acreditados. Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad y orden, facilitar la tarea de los observadores acreditados oficialmente y participar de manera obligatoria en las actividades de capacitación programadas. Los miembros de las juntas receptoras del voto se capacitarán desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 7 de febrero de 2021, de manera virtual y presencial, donde conocerán sobre el sistema de instalación, votación y escrutinio, manejo de material electoral y papeletas electorales. Quienes no asistan a esta tarea obligatoria serán sancionados con una multa del 10% de un salario básico unificado. Asimismo, las personas que siendo designadas miembros de una junta receptora del voto no asistan el día de las elecciones, deberán cancelar una multa del 15% de un salario básico y quienes, habiendo integrado estos espacios en la jornada de votación, los abandonen de manera injustificada, serán sancionados con una multa de 11 a 20 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos de participación desde dos meses hasta dos años. Para proteger a los miembros de las juntas receptoras del voto de posibles contagios de la COVID-19, el Consejo Nacional Electoral proporcionará un kit de bioseguridad a cada una de las juntas que contendrá mascarillas, doallas con alcohol al 70%, un dispensador de gel antibacterial y un visor para uno de los integrantes de las juntas. Ecuador cuenta contigo porque tu presencia en las juntas receptoras del voto garantiza el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Consejo Nacional Electoral Elecciones Generales 2021 Ecuador unido en democracia